¡Ahora no puede ayudar a todos los que nos acompañan! ¡Azán, de Válicas! ¡Azán, de Válicas! ¡Cantanegaje! 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 ¡Ecos bien les harán su barra para reírse y su viva! ¡Ahhh! 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 Nini la tito kusahii kua karenisha hapa kakameka kawzi mweshiwa na hito reis hapa niwe kakameka kawzi tumeona kwalita nao mwanyo wakisema atifomba kuna opinion po slangi ambayo vinasema ativeu yauna mwagubo ako kakameka heye wa mbegionia edito vipo pilipo yuwa hapa mwungu sakinwa kare ganzuwe mwengaja ahhhh ahhhh cohenitya nini la tito quiye wa kyanja nini usi sakinwa kare tuto na mwongofi kare tuto na mwishiviwa nini ushinwa kure nini usiniwa kare wa damani ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!